Nuestro sumo está elaborado con las mejores manzanos de España. Los futbolistas españoles mejorando en sus partidos gracias a nuestro sumo. Hay descuento en nuestro sumo del 20 de 24 de junio. Desde 8 slots un descuento en nuestro producto 50% menos con el código Álvaro Morata. Nuestro producto está disponible en todas las tiendas de comestible.